En estos días vino una amiga que no vivía aquí en la ciudad, entonces me dijo, ay, ¿por qué no va a la casa y almorzamos allá y con mi mamá? ¿Y cómo es una persona cercana? Bueno, me fui para allá, para la casa de la amiga a almorzar. ¿Cuál fue el tema que se trató? Ella decía, ay, yo ahora que estoy viviendo sola, yo quisiera que mamá me volviera a aceptar aquí en la casa como para volver a estar en el vientre y volver a ser niña, volver a nacer y a vivir todas esas experiencias de la casa, mamá. Porque vea, yo compro panes de los mismos que compramos aquí, compro fríjoles de los mismos, mermelada de la misma, todo lo compro de lo mismo que se compra aquí y yo hago allá y eso me sabe muy maluco. Y vengo aquí y me provoca a lambarme los dedos. Mamá, porque usted cocina muy buenos, ¿usted qué le ha hecho eso? ¿Por qué tiene ese sabor? Y yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Uno recuerda al sancochito de la casa, los fríjoles de la mamá, uno recuerda cierto plato, cierta cosa, dice, esto no lo hace nadie como lo hace mi mamá. Sáqueme la mamá que sea capaz de hacer una cacerola de huevos para el desayuno por la mañana, como los hace la mamá mía, a ver si son tan perracos. Ah, la mamá, eso es lo máximo. Entonces esta muchacha pues que se fue por allá, está valorando las cosas de la casa, lo del hogar, la comida, la presencia de la mamá y apenas la abrazaba y decía, ay mamita, qué comidita tan buena y tal cosa. Yo creo que nadie hace de comer tan bueno como la mamá. Por allá llegando a la pintada, había el estadero de la mona y le decían a uno, vea, allá venden un caldo de pescado. Mejor dicho, ni el caldo de pescado de la mona, ni nada de lo que se pueda comer uno por ahí o que en el Alto de Minas, no, eso es nada a lo que le da la mamá a uno, porque eso es hecho con amor y ese ingrediente no lo ponen sino ellas. Por eso yo pienso que es que hay que valorar mucho a la mamá, no por el sancocho que nos da, sino por lo que ellas significan en la vida. ¿Qué palabras dice uno para definir una mamá? Ellas son lo más importante que hay. Por eso es que yo quedé esta semana como aburrido. También les cuento, estaba yo charlando con un amigo, coloqué el celular ahí encima de la mesa, charlando, tomándonos un tinto y hablé de una cosa y de la otra. Cuando de pronto el amigo me dice, vea, lo está llamando su mamá y mire yo, y ahí decía, mamá. Y le dije yo, no, 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 yo no le contesto ahora porque la charladita con ella es larga. Y seguimos hablando, yo al otro día la llamé por la mañana, pero después me puse a pensar a lo que hubiera estado enferma, a lo que de pronto, bueno, me hubiera llamado aliviada, pero después se hubiera grabado y se hubiera muerto. Uno piensa muchas cosas. O sea, dejé en visto a mi mamá, sin vergüenza yo, la mamá por encima del presidente de la república. Si uno está charlando con el presidente de la república y timbra a la mamá, perdón, señor presidente, me está llamando mamá. Ah, sí, ellas son más importantes porque hoy están y mañana, quién sabe. Aquí en Colombia celebramos este domingo el Día de las Madres. Por eso aprovechar que tenemos a la mamá para hablar con ella, para compartir, para visitarla y para darle un regalo. Pues no se aparezca con una olla pitadora, que eso es para la cocina. Aparezcase con un chal, con un suéter bien bonito para ella, para que salga bien pinchada. Ah, sí. O con una cosa bien rica que ella pueda disfrutar. Finalmente, si usted tiene la mamá, pero es como si no la tuviera, porque ni la llaman, ni la visitan, ni se preocupa por ella, ni pregunta, piénselo dos veces, porque después la conciencia no lo va a dejar tranquilo. Madre es madre. Y aunque ella haya hecho muchas cosas malas, hizo una muy buena. Tenerlo a usted, hubiera podido decir que no y dijo que sí. Y por eso está usted ahí. Mejor dicho, que vivan las madres como la ve.